Nuestro sueño era digitalizar la ganadería para hacerla más productiva y sostenible. Y lo estamos haciendo. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad para transformar este país. Todos pertenecemos a la misma generación. La generación de los que sueñan y hacen. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.